Esta carretera está programada para ese periodo. En el tema de puertos, pues está la planta de amoníacos, que sabemos todos en qué condiciones está, pero están programados 20 mil millones de pesos del 2021 al 2022. El otro tema de aeropuertos, aquí para Culiacán, pues hay un anuncio de 492 millones de pesos del 2021 al 2022, el Mazatlán de 266 de la misma periodo y los mochis también de 238.